Que tú eres Chacho Dahmer, que tú eres un espía. No soy un espía. Miserable, después de todo lo que he hecho por ti mientras lloras de esa manera. Miserable. No soy un espía. Tú eres el monigote de la vieja bruja. Yo soy Chacho Dahmer de Alcón. ¿Tú qué sabes de Alcón? Sé muchas cosas, por ejemplo, que el beso más largo fue impuesto por Chacho Dahmer en el lugar de 1985. Y hasta la fecha nadie ha podido superarlo. ¿Tú sabes de ese récord? Sí, 16 horas sin separar los labios. ¿Chacho Dahmer? Por Dios, me había olvidado por completo de ese Chacho Dahmer. Soy yo, el mismo que viste y calza. ¿No estoy bromeando? Tiene que creerme, padrino. Yo soy leyenda. Durante mucho tiempo escuché a las chicas de Alcón decir que Chacho Dahmer era el hombre más encantador y divertido. Y como nunca lo conocí, pensé que era rubio, alto, guapo, fornido, de ojos azules. Y resultó que la leyenda eras tú. Bueno, no seré rubio y de ojos azules, pero tengo mi simpatía y mi carisma. ¿Puedes creer que yo envidiaba a Chacho Dahmer? ¿Por qué? Porque se quedó con la chica más linda y millonaria de la playa. No sabía que le gustaba Bárbara Aurich. Bárbara Aurich era deseada por todo el mundo. Y Chacho Dahmer se quedó con ella. Y yo al final me quedé con Isabela Piquet... Isabela Pampañaupa. Bueno, si le sirve de consuelo, yo me casé con Reina Pachas. ¿Y no te gustaría recordar viejos tiempos? ¿A qué se refiere, padrino? ¿Qué hace Bárbara Aurich aquí? Es evidente que vino a preguntar por Chacho Dahmer. Bueno, llegó el momento de acabar con toda esta farsa. ¡Espera un momento! ¿Qué haces? Le voy a decir la verdad a Bárbara Aurich. ¿Qué cosa? ¿Y vas a terminar la leyenda de Chacho Dahmer? Me hubiera gustado conservar mi alter ego, pero no tengo otra opción. Por supuesto que la tienes, Lucho. ¿Cuál? Entra acá. Pero yo... Espérate ahí, yo... Adelante. Señor de las casas, lo busca la señorita Bárbara Aurich. Háganla pasar, por favor. ¿Cómo no? ¿El señor González no estaba con usted? Salió. Ah. Adelante. Gracias. Hola, Miguel Ignacio. Gracias por recibirme. Por favor, es un... Es un placer. Pero qué bien te ves. Por ti no pasan los años. Ay, gracias. Toma asiento, por favor, Bárbara. Y dime, ¿a qué debo el honor de tu visita? Quiero que me ayudes a contactarme con Chacho Dahmer. ¿En qué te has metido, Chacho? Alfieri Chafur. Claro que lo conozco. Estamos trabajando en un proyecto juntos. Sí, me contó. Y les deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Bueno, Alfieri me contó que cuando estuvo aquí se encontró con Chacho Dahmer. ¿Chacho Dahmer? Sí. Entonces le pregunté a Isabela y a Francesca por él, pero no me pudieron dar ningún dato. Ajá. ¿Y por qué te urge tanto hablar con Chacho Dahmer? En realidad, es personal. Personal, claro. Entiendo. ¿Tú no tendrás un teléfono o una dirección donde poder ubicarlo? Sí. Sí, claro que sí. Sí. ¿De verdad mantienes contacto con él? Sí, claro. Es mi asesor de negocios y es mi amigo personal. Es más, jugamos polos todos los domingos. ¿No los he visto jugar en el club? No. En su cancha privada. ¿Chacho tiene una cancha privada de polo? Con caballos y todo. Tienes que darme su número. Alfieri me lo dio, pero yo no me atreví a llamarlo y luego lo borré y... Soy una tonta. No, de verdad. Pero, ¿qué importa? Total, estoy divorciada. Tengo derecho a rehacer mi vida, ¿no? Claro, todos somos seres humanos. Te vas y te dejo. Ya. ¿Está sonando un celular? No. ¿Eso es tu baño? Sí. Es que acabo de llamar a Chacho y está sonando un celular en tu baño. Miguel Ignacio, tú siempre has sido muy bromista. No me digas que Chacho Dahmer está en tu baño. ¿Para qué te voy a mentir? Te tengo que decir algo. Él también estuvo preguntando por ti. Chacho. ¿Chacho? 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 ¿Pero qué pasa? ¿No te recordaba tan tímido? Vamos, chacho, no te hagas de rogar. No hay nadie. Ya te dije que soy muy ocurrente. Pero yo llamé a chacho, eso no tu baño. Sí, tú sabes cómo soy yo, muy bromista. Pero el teléfono que me diste sí era de chacho. Palabra de honor. Bueno, entonces no te quito más tiempo. Muchas gracias. De nada. Chao. Por acá. Chao. Chao. Lucho, eres un miedoso. Esa mujer se muere por reencontrarse contigo. ¡Pasa! ¡Ven, pasa! Lo siento, Pedrino, no puedo hacerlo. ¿Y por qué no? Porque fue una travesura de adolescente. Bueno, ahora puede ser una travesura de adulto. No, no, no puedo hacerlo. Lucho, tú mismo has escuchado a Bárbara, Orich. Ella quiere reencontrarse con chacho Damer. Quiere recordar los viejos tiempos. ¿Ha visto lo bien que está, además? Bueno, sí, está muy guapa. Yo no solamente estoy hablando de una mujer guapa, sino que estoy hablando también de una mujer con mucho dinero. Sí, tienes razón, Pedrino, pero yo soy un hombre casado. Pero chacho Damer no. No, chacho Damer y yo somos la misma persona. Somos la misma persona. No son la misma persona, Lucho. Chacho Damer es un hombre exitoso, adinerado. En cambio, tú, Lucho González, eres un pobre tipo que vive atormentado de su espantosa mujer. Sí, es verdad, pero es mi vida. Bueno, este es el momento para cambiar tu destino, Lucho. No, no, mi destino está al lado de mi mujer y mis hijos. Pero tu destino puede estar al lado de Bárbara Auris, Lucho, por favor. Yo te apoyo en todo esto, a mí me sentir orgulloso. Yo más bien estaba pensando en fingir otro accidente para eliminar a chacho Damer. Sería el peor error de tu vida, Lucho. Pero usted mismo lo ha dicho, padrino. Chacho Damer es un tipo exitoso, orgulloso, adinerado. Y para ser, hay que parecer. Lucho, para este tipo de divertimentos tienes todo mi apoyo. ¿Ah, sí? Yo te voy a hacer parecer un conde. ¿Por qué hace esto por mí, padrino? Porque quiero ver como chacho Damer se saca el clavo con Bárbara Aurich. ¡Gracias!